¿Qué tal amigos y amigas de su canal de siempre, el universo y algo más? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a explorar cuál es la distancia de los planetas al sol expresados en años luz. Un tema fascinante que ha intrigado a la humanidad durante siglos. También convertiremos esas distancias en kilómetros para que podamos comprender realmente la vastedad del espacio. El sistema solar es un lugar asombroso y vasto, lleno de planetas, asteroides y otros objetos celestes que orbitan alrededor de nuestra estrella, el sol. Las distancias en el espacio son increíblemente grandes y una de las formas de medirlas es en años luz, lo cual es una unidad de medida que se utiliza en astronomía para describir distancias en el espacio. Es además la distancia a la que viaja la luz en un año terrestre, es decir, entre 165 días. Esto nos permite apreciar la inmensidad del espacio y cómo están distribuidos nuestros planetas con relación al astro rey, nuestro sol. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la distancia de los planetas al sol en años luz y cómo se comparen en kilómetros? Pues estás en el lugar correcto para descubrirlo. Quédate hasta el final para que sepas todo. ¿Están listos o listas para iniciar el recorrido? Comencemos nuestro viaje en el planeta más cercano al sol, Mercurio. La distancia de Mercurio al sol es de aproximadamente 0.39 años luz, lo que equivale a unos 58.4 millones de kilómetros. Sigamos con Venus, el segundo planeta desde el sol. Venus se encuentra aproximadamente a 0.72 años luz, que es igual a unos 108 millones de kilómetros. Nuestro propio planeta, la Tierra, está a una distancia de aproximadamente 8 minutos luz, lo que equivale a unos 149.6 millones de kilómetros, generalmente redondeado a 150 millones de kilómetros y también conocido como una unidad astronómica. Marte, el planeta rojo, se encuentra a una distancia de alrededor de 1.52 años luz del sol, o unos 227.9 millones de kilómetros. Ahora pasamos a Júpiter, el gigante gaseoso. Júpiter se encuentra aproximadamente a 5.20 años luz del sol, lo que equivale a unos 778.3 millones de kilómetros. Seguimos con Saturno, famoso por sus impresionantes anillos. Está a una distancia de aproximadamente 9.58 años luz del sol, que se traduce a unos 1.43 mil millones de kilómetros. Urano, el planeta inclinado, se encuentra aproximadamente a 19.8 años luz del sol, lo que equivale a unos 2.87 mil millones de kilómetros. Finalmente llegamos a Neptuno, el último planeta del sistema solar. Neptuno se encuentra a una impresionante distancia de aproximadamente 30.5 años luz del sol, que equivale a unos 4.49 mil millones de kilómetros. Aunque Plutón ya no sea considerado oficialmente un planeta, aún es un objeto interesante en nuestro sistema solar. Este está situado aproximadamente a 39.48 años luz del sol, lo que equivale a unos 5.90 mil millones de kilómetros. Nuestro sistema solar es un vasto y hermoso lugar, con cada uno de sus planetas ubicados a distancias asombrosas del sol. Las distancias en años luz nos ayudan a apreciar la inmensidad del espacio y a convertirlas en kilómetros, podemos ver cuán lejos están estos mundos en nuestra vecindad cósmica. A medida que exploramos el espacio, recordemos siempre lo grande y misterioso que es el universo que nos rodea. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el sistema solar. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para más contenidos interesantes como este. Dejen sus comentarios con ideas para futuros videos que les gustaría ver en este canal. Gracias por unirse a esta gran familia universal. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!